En el Uruguay, ojo, no hay enemigo, en el Uruguay tenemos adversario, que es distinto. Y cada cual es lógico que haga su disputa y ponga sus ideas y eso. Lo que pasa es que me parece que somos espléndidos en la promesa de dar y tenemos que preocuparnos de cómo vamos a generar lo que damos. Presidente, ¿cómo es el Uruguay también? Incluye toda la campaña electoral, hay que preocuparse cómo vamos a multiplicar la riqueza, porque si no multiplicamos la riqueza, yo sé que con multiplicar la riqueza no alcanza, porque ya tenemos oportunidades históricas donde la riqueza creció y no repartimos, pero tiene que crecer para poder repartir. Presidente, ¿cómo evalúa el gobierno estas primeras medidas, el impacto para contener la inflación? ¿Y habrá nuevas medidas? Porque es un flagelo que termina castigando a los más débiles. No hay que olvidarse, cada cuatro personas uruguayas, tres son asalariados, y medio del otro son jubilados. Esa gente, naturalmente, son castigados si hay inflación. Vamos a entenderlo. Entonces, es un problema que nos va a todos los uruguayos, hay que tratar de tenerla sujeta. ¿Hay alguna otra medida en carpeta, alguna medida nueva para implementar? Siempre hay, siempre hay medidas.